Bueno, aunque yo no cubro este tipo de reportaje, para mí es un placer conocerlo. Parandulero, graba lo que tú tienes que grabar con ese parástico tuyo, que te voy a contar cosas que nadie sabe. Rafa, ¿qué tú quieres ser cuando tú seas grande? Cuando yo sea grande, yo quiero ser más grande de tu oído. ¿Qué? ¿Quién fue el que le dio permiso a usted para ver películas de pelea? ¡Vamos! ¡Dígame! Tati, quédate por Dios a un muchacho. ¡Suéltame! ¡Ya te fue! ¡No vas a ni caer! ¡Lafita, quítate del malo! ¡Dónde te lo vas a oírte! ¡Y acojóseme conmigo! Si yo naciera mil veces, mil veces sería luchador. Porque hay otro mundo, José, más un mundo más grande que esto, José. Eso es lo que usted quiere, ¿verdad, mamá? Que yo me quede azarado en este maldito hoyo, jodiendo con ese cosaje suyo, ¿eh? Yo no pensé que venía de Nueva York y iba a ser así. Y aquí nadie no va a ver. No quiero volver a verte peleando de nuevo. Tenga fe en mí. Yo sé quién eres tú. Yo eres Lafa Sánchez de Ocova. Yo te puedo ayudar con algún amigo mío, conseguirte una lucha por allá arriba, pero... El mío es dominicana, no es aquí. Tú ahí le dices al jefe mío que quiere pelea. Y mañana mismo se están ganándonos pesos. Es lo que le falta un ojo, no es que es bruto, ¿histe? I'm going to count to ten, and I don't want to see your face here no more. One, two, three. Yo soy un matito perdedor, y tú lo sabes. We have a deal. Cinco peleas. Usted se va de regreso a un diálogo en Santo Domingo. Yo sé que podemos hacer muchas cosas juntos. Yo quiero irme con usted. No, 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 caos, caos. No se me haga el pendejo que yo sé lo que están haciendo. Usted ya veneno sacándome de aquí, ¿qué tan? Si ustedes son los dos luchadores más grandes, yo me pregunto. ¿Cuál de ustedes dos es mejor? ¡Veneno! Esto es muy chiquito para nosotros ahora, ya veneno. Aquí nada más cabe uno. Si yo fuera tú, me dejara crecer la barba. Pa' ver, mi mamá. Jack Veneno. ¡Ave María! ¡Oigan a que la vida, amigo! Y bueno, mira, para mí Jack Veneno es el papel más importante que yo he hecho en mi carrera. Y también como actor, es un reto, el reto más grande en mi carrera. Y un gran honor. ¿Por qué? Porque me crié viendo Jack Veneno. Una leyenda que todo el mundo conoce. Y como actor, tengo que ser honesto a lo que es Jack Veneno. Como su forma de hablar, de caminar, de parar. Algo que es bien diferente a lo que es Manny Pérez. Un hombre intelectual, Manny Pérez es un charlatán. Entonces, sí, el trabajo es un trabajo que yo en verdad estoy bien contento de lo que vi en la pantalla cuando vi la película Jack Veneno. ¿Y por qué la gente tiene que apoyar? Mira, yo creo que esta película, no solamente uno va a aprender lo que es, lo que pasó, lo que fue Jack Veneno. Sino uno va a celebrar lo que es nuestra historia de lo que es Jack Veneno. Entonces, para mí, creo que es importante que todos, no solamente el dominicano, sino el latino general, apoyar esta película criolla. Y también creo, otra cosa que es bien importante, que siempre nos estamos quejando. No, porque no traen película dominicana para acá, para los Estados Unidos. Entonces, sí, la estamos trayendo ahora. Traímos a Colau, ahora estamos trayendo a Jack Veneno. Pero si nuestra gente no apoya al cine, si ese fin de semana, el día 13, la gente no va al cine, entonces ellos no van a traer más película dominicana para nosotros en los Estados Unidos. Y creo que es un punto importante. Tenemos que cambiar eso, cambiar eso, para que sigan trayendo nuestra película, nuestra historia a los Estados Unidos. Mil gracias y nos veremos del cine el día 13 con Jack Veneno. ¿Qué tú quieres ser cuando tú seas grande? El más grande de tu hija. ¿Que quién fue el que le dio permiso a usted para ver películas de pelea? ¡Vamos! ¡Dígame! Tática de por Dios, un muchacho. Si yo naciera mil veces, mil veces sería luchador. Porque hay otro mundo, José, un mundo más grande que esto, José, mano. No, 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 caos, caos. No se me haga el pendejo que yo sé lo que están haciendo. Usted y ya Veneno es sacándome de aquí, ¿qué tal? Si ustedes son los dos luchadores más grandes, yo me pregunto. ¿Cuál de ustedes duele mejor? ¡Bien! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡No me maten! Esto es muy chiquito para nosotros ahora, ya Veneno. Aquí no me cabe uno. Si naciera mil veces, mil veces fuera luchador. Yo estoy hecho de concreto, de acero, de duro, a puro gozo, me coño. Yo estoy hecho de ver negros, de sueños, de aplausos, de gloria. ¡No me maten! ¡Mir veces fuera el campeón! ¡No me maten! Hola mi gente de José Zavala, Zavala el día, Manny Pérez, el actor de Jack Veneno, invitándolos a todos el 13 de abril a ver esta tremenda película que finalmente llega a los Estados Unidos. Va a estar aquí en Nueva York, en New Jersey, en Boston, en Lawrence, en Providence y hasta Miami. La historia de Jack Veneno, primera caída, el relámpago de Jack, la historia de nuestra leyenda, el hombre, Jack Veneno. Nos veremos el 13 de abril en los cines. Mil gracias. Nos vemos ya. Gracias.